Vamos ahora a hablar de Servant, una de las series más inquietantes de Apple TV. Está llegando a su fin, por eso Javi Gutiérrez estuvo con los protagonistas. Es hora de que te diga la verdad sobre Leanne Grayson. Después de cuatro años, Servant, el thriller oscuro de Apple TV+, se prepara para estrenar su temporada final. Estoy muy triste de decir adiós a las personas que me encanta haciendo este programa de TV y decir adiós a estos personajes, pero también se siente como el final de un capítulo. La historia gira en torno a Leanne, una sirvienta con un pasado perturbador que llega en medio de una tragedia familiar a la casa de los Turner. Me y Leanne both grew up at the same time and, you know, I was 19, 18 when I started this show. I'm 23 now and I'm worlds away from who I was in season one. And Leanne is worlds away from who she was in season one and I think that's kind of the beautiful life and imitating art of it all. Neil Tiger Free debe destacarse junto a un elenco repleto de estrellas como Rupert Green, Lauren Umbrose y Toby Cable. It's never easy to walk on and be the youngest and feel like you deserve to be there. I think I've been trying to figure out whether I deserve to be anywhere for the past 10 years of my life. And by the end of the show, I was like, okay, maybe I can actually do this job. It took me four years to feel like I actually deserved to be there and I feel proud. Yeah, I'm really proud of all of us, of the whole thing. So, yeah. You get emotional. Lol. Sorry. Thank you. Next question.